¿Y si te dijera que los amigos imaginarios son reales? Y que cuando sus niños crecen, son olvidados. ¿Están muy feos? Peor, desesperados. Una pregunta, para empezar, ¿por qué nuestros niños nos olvidaron? La semana pasada empecé a desmoronarme. ¡Le estás acabando el oxígeno del cuarto! Doc, si así va a ser la cosa, solo voy a rodar hacia atrás y voy a enchufarme. Ya abrimos una agencia para ayudar a los Amis a encontrar nuevos niños. ¡Solo vamos a desaparecer! ¡Blue! ¡Lugar feliz, lugar feliz! ¡Café croissants! ¡Café croissants! Puedo ayudarte. ¿Cómo? Soy una niña. Tú eres la elegida. No, no, no. No me la emociones. Suerte, chiquilla. Ahora todo está en tus manos, sin presión. ¡Intriga y misterio! Ojalá funcione. Ok, encontremos niños para estos Amis. ¡Kid! ¿Qué clase de niño crea un Ami invisible? Puedo encontrar a quien sea. ¡Dónde sea! Me escupí en la boca. Gracias por hacer esto. No le estés viendo el ojo. ¿Cuál ojo? Sí, le va a volver a crecer. ¿Estoy desapareciendo? No estoy listo para esto. Creo que voy a vomitar. ¿O necesito comer alguna de las dos? Asco. Tenemos que ayudarles. Eso vamos a hacer. No lo volveré a decir. Ponte un pantalón. Estás asustando a todos. ¡Ajá! ¿Cómo te fue? ¿Qué pasó contigo? ¿Qué? ¿Ya somos socios? Creo que no tenemos que precipitarnos. ¡Kid! Mamá decía, mucho dulce no es bueno para tu estómago, pero yo digo que... ¡Oopsi, doopsi! ¡Wow! Hasta mis ojos lo olieron. ¡Ay, perdónenme! Me lloraron los ojitos a ti, ¿no? ¡No! ¡Ay, perdónenme! ¡Vamos! Gracias.